¡Ey! ¡Muy buenas cavernícolas! Bienvenidos a Cuevita de Imin, soy Pati Todo y esto es Europa Universalis IV, Meio on Taxes. Estamos en 1790 y ahora sí tocó la hora. Vamos a empezar a prepararnos para la gran guerra contra los de Ancona, que bueno, pues nos va a llevar 200.000 soldados por el norte, con este ejército, también este de aquí, bueno, 150.000 y 100.000 soldados por el sur. Contando con estos. Eso es. Y estos aquí. ¿Correcto? Pues nada, vamos a bajar a velocidad 3, vamos a prepararnos. Recordemos que tenemos también aquí a nuestra gran flota, que va a quedarse aquí unos meses reparándose. Tiene 320 de capacidad de bloqueo, para que os hagáis una idea, cada una de estas tiene 426, porque corren más, y es lo que cuentan. Pero vamos, lo que vamos a hacer con esta flota está clarísimo, ¿no? La vamos a poner aquí y ya está. En fin, vamos entonces a prepararnos. Recordemos que vamos a coger también la tecnología militar de nivel 49. Todavía estaríamos un poquito por detrás, así que vamos a meternos también la de nivel 50. Una tecnología, desde luego, muy interesante. Cambiamos tipos de unidades. Estos son los mismos, estos también. Y cambiamos estos. Madre mía, madre mía, cómo meten tanto en moral como en disparo. Recordemos que tienen ya 8 de fuego. O sea, los cañones realmente ahora mismo son absolutamente fundamentales. Meten muy, muy, muy duro, muy duro. Lo malo es que, por supuesto, si te los consiguen alcanzar, pues los daños que te causan son terribles. Pero con la superioridad numérica que deberíamos tener, pues la verdad no me causa demasiada prevención. En fin, vosotros, ¿qué tal vais ya? 30%. No sé cuánto estarán mejorando. Por cierto, tenemos ejércitos sin generales. Este concretamente. Esto no puede ser. No tenemos puntos. Vale, pues vamos a poner al rey, que es bastante malillo. Aunque es verdad que es joven y no sé si tenemos heredero siquiera. Un heredero también bastante malillo, pero bueno. Debe ser su hermano. Es un buen rey, como general. Así que venga, vamos a por esta gentuza. Vendría Holanda y Württemberg. Holanda y Württemberg. Vale, pues el objetivo va a ser la marca bonitana. Vamos a bajar eso a velocidad 2. Y vamos a por ellos. Vosotros a Roma, vosotros a Brutso, vosotros aquí, vosotros aquí y vosotros aquí de apoyo. Bueno, tienen bastantes miles de hombres. Vamos a venir por aquí. A ver, parate, parate un momentito. Que parece que la cosa se va a poner tensa. Vale, pues vamos, pero vamos. Vale, vosotros aquí, vosotros os retiráis. Tienen 127.000 hombres. Y como veis, si no los cogemos juntos, tienen 56.000 cañones. Madre mía. ¿Cuándo puedo? 3 de marzo. Uf. Pues no sé si vamos a aguantar. Dios, nos... ¿Me cago en la leche? ¿Habéis visto lo que nos han hecho? Madre mía. En fin, vamos a crear otro ejército nuevo. Aquí, directamente. Y estos, pues, que aguanten aquí. Bueno, aguanten. Que intenten hacer lo que puedan. ¿O el ejército de la S? Aunque nos han roto el italiano, ¿no? Creo que sí. Vale, ahí vienen otra vez. Vamos a enviar apoyo. Y estos, de hecho... Tenemos un poquito más de moral. Sí que es verdad que tenemos más disciplina, incluso con la pérdida de los genizaros. Pero, uf. No tenemos esa ventaja que hemos tenido hasta ahora. Y eso es preocupante, desde luego. A ver qué tal está nuestra flota. 59% todavía. Es bastante poco. Pero bueno, sí que están pillando. Ahora sí que están pillando, pero bien. Sí, sí, sí. Creo que les hemos superado por el flanco. De frente tenemos muchos, muchos más. Ya están pillando sus cañones. Hay 30 de anchura. Efectivamente, ya están pillando sus cañones por el flanco. Y si no se retiran ya, van a sufrir daños muy graves. Nuestros daños tampoco son moco de pavo, pero fijaos. Los cañones, cuando les están flanqueando, empiezan a caer como moscas. Ahí está. Han perdido... 19.000 cañones. Eso les va a costar, ¿eh? Mucho dinero. Vamos a por estos. Vamos a por estos. Esto ya está en 88. Estos que se vengan para acá. Vale. Holanda. ¿Qué podríamos pedirle a Holanda? Esto es francés, inglés, demás. Holanda por aquí. Creo que no tiene nada interesante para nosotros. Salvo, quizás, cabo. Pero claro, pedirle cabo sería un poco raro. Por no decir muy raro. De todas maneras, fijaos. Se han quedado en 60.000 soldados. Así que ahora ya creo que los problemas que nos puedan causar van a ser menores. Este ejército... Esta flota, perdón que diga, ya tiene que estar a punto de terminar de recuperarse. Vamos a enviar estos transportes para acá. Y estos, en cuanto se cumpla un mesecito, vamos a enviarlos ya aquí. Eso es 100%. Tienen 75.000 soldados. Están recuperando, la verdad, a buen ritmo. Me gustaría poder traer los refuerzos antes de que se recuperen del todo. Porque si no, van a saltarnos aquí y nos van a hacer bastante daño. Aunque estamos en montaña y tenemos opciones, preferiría poder contar con todos nuestros ejércitos. Parece que cuando lleguen estos dos se acabó. Vamos a cambiarle el nombre. Ponerle el líder que ha quedado libre. Le embarcamos. Vamos a enviarle aquí. Tranquilamente. ¿Tú puedes avanzar aquí? Sí, perfecto. Son fortalezas muy, muy duras. Así que a pesar de tener muchos cañones, nos va a costar tomarlas. Vamos a ver qué tal estamos de límite de suministros por esta zona. 44. Yo creo que en 50 estamos bien. Es verdad que tenemos quizá mucha caballería. Pero bueno, si nos da ventaja por el flanco, pues puede ser... Estoy retrociendo porque van a atacarnos aquí, casi seguro. Parece que se han dado cuenta que atacar aquí... Bueno, a lo mejor sí vienen, ¿eh? En cuyo caso, me parece que se van a estrellar porque están... Sí, vienen. O no vienen. ¿Qué están haciendo? No sé qué están haciendo. Ojalá destacasen aquí porque con los refuerzos en 30 días les íbamos a causar un pesar tremendo. Bueno, vamos a otras veces para acá. ¡Ey! No entiendo lo que están haciendo. ¿Dónde van? Pues se van a quedar aquí atrapados, creo. Sí, nos atacan ahí, vale. 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 Pues nos están dando muy duro, ¿eh? Vale, ahora sí están sufriendo. Si vienen aquí, vamos a intentar desembarcarles en la cara. No, no, no. Ahora sí están pillando. Ahora están pillando, pero bien. En cuanto se les acabe la caballería, podremos entrar por el flanco. Aunque parece que la infantería es la que está sufriendo el grueso de los daños. Este podría venirse a Venecia. Vale. Vale. Y les hemos pillado en Urbino y se acabó su ejército. 32.000 cañones fuera. Ahora sí que la han cagado, pero bien. La han cagado, pero bien. La unenburgo. Esto no sé dónde estará. Vale. 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 No, no, no. Debe ser un aliado de por aquí, de Sajonia. O sea, de Sajonia. De... Del Imperio. Vamos a enviar los transportes aquí a bloquear. Tener 100% de bloqueo, por lo menos en esta zona. Les quedará esta salida al mar. Pero bueno, solo es esa y ya está. A seguir de Rumania. Ya tenemos Urbino. Pues vamos para Florencia. Y bueno, el objetivo de guerra, pues ya sabemos cuál es. Espérate, que abruzzo ha caído. Bueno, vamos para Roma. Y por aquí. Bueno, pues para Roma. El objetivo de guerra es... Esto. 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 Y esto. Y bueno, pues esto. Es un 100%, aunque supongo que cuando vayan callando las provincias irá disminuyendo un poquito. Parece que vienen más ejércitos, iraníes y avisinios. Eso estarían. Llegamos a 1791. Vamos a subir la velocidad a 2. Ya que, bueno, parece que los problemas no son tales. Por lo menos de momento. Me preocupaba lo que pudiera hacer Holanda, pero parece que no está muy por la labor de atacarnos. No nos ha hecho ni un avaje. O sea, ha sido un delay del todo, directamente. Oh, muertos. Esto sería lo siguiente. El ejército... Mira, está haciendo ferrocarriles ya. O sea, está muy, muy, muy... Bastante por delante de nosotros. Es el nivel 50, diplomática. Nosotros estamos en 45. Es cierto que está al día, simplemente. Pero nosotros, pues hemos tenido que gastar bastantes puntos. Extra. Vale. Holanda, Holanda, Holanda. Nueva Holanda. La Unenburg. Esto tiene... Es un... La Unenburg. La Unenburg. La Unenburg. Unión personal con Holanda. ¿Todo esto es La Unenburg? ¿Y esto? No, esto es Hamburgo. Todo esto es La Unenburg. Joder, pues Holanda se va a poner gorda, ¿eh? Desde luego. Ahora hemos conseguido esto. Pues venga, para allá. Ya, evidentemente, Ancona, con la derrota de todos sus ejércitos... Pues está pervivísima. No tiene posibilidad de hacer nada. Si no lo hubiéramos exterminado, pues lo mismo sí, pero ahora mismo... Pues no. No tiene ninguna posibilidad. Podríamos hacer esto también, pero... Claro. Puntos... Militares ahora mismo... O sea, puntos administrativos... Pues no. No quiero gastar. Acedo de Mantua. Podríamos ir para allá, pero... Realmente prefiero venir para aquí, ¿no? Ya vamos a quedarnos ahí. Uy, uy, mira. Qué raro. Bohemia sigue manteniendo al emperador. Son muy pesados. Otro ejército de Ancona que queda totalmente reducido a la nada. A cenizas. Ah, es verdad. Queríamos Verona también. Pues a Brucho no, Verona sí. Para abrirnos el hueco para Trento. Vale, esto ha caído ya. Con la Copa Ferrera. Supongo que ahora alguien irá para allá, efectivamente. Y aparte de Trento, la siguiente sería... Debemos coger estas dos. Batulina y Grisham. Y aquí pues ya... Bueno, en verdad no. Batulina, Tessin. Y luego... Nwara, Valle de Aosta, Piamonte, Zaluzzo y Niza. Esa es la idea. Esa es la frontera. No sé si nos va a dar tiempo, pero bueno. Esa es la frontera que quiero. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vale, así de Camerino. Vamos a entrar por aquí y luego nos vamos aquí. Es cierto que esto es montañas y tal, pero bueno. Nuestra superioridad es absoluta. Tanto en hombres como en capacidad. Ha sido Urbino. Perfecto. Vamos para acá. Batalla de Abruzzo terminada. Muy mal el apoyo de Alanda. Básicamente nulo, inexistente. Bueno, estos vamos a intentar ir a la Siena. Mira, soy de Florencia. Pues por acá. Y ya veremos a ver qué hacemos con esos. Entonces quiero ir a Siena. Por aquí no puedo pasar. Por aquí tampoco. Bueno, por aquí sí. No, pues no. Pues... Ya dos aquí. De momento, aquí. Bien. Bien. Ah, mira, Austria está en guerra también con esta gente Pues muy bien Entonces hemos hecho bien en atacar Verona Y dejar ahí este ejército Porque lo vamos a necesitar, básicamente Esto es por acá 1792 Parece que este asedio ya por fin va a tener... Su final Ha sido de Valdar, ¿no? O sea, estos... Aquí no pueden pasar Pero aquí sí, perfecto Vamos aquí a apoyar A ver si le subimos algún puntito más Mira, ya ves, unos cuantos puntitos más Los extras de cañones siempre vienen bien ¿Qué desarrollo tiene la marca en Conitano? 110, no está mal Desde luego no está nada mal Creo que va a ser nuestra segunda ciudad más importante A partir de cuando la conquistemos Aunque al ser capital bajará un poquito Ya sabéis que tienen un pequeño bonus y tal Y luego cuando dejan de ser capitales se les quita Pero algo es algo Vale, ha sido de marca en Conitana En Conitana terminado Ahora sí podemos entrar aquí Vale, ha desaparecido toda su flota Mira, encima se reparan aquí Perfecto Está todavía bastante lejos esto 71% de sobre extensión Perfectamente Asumible 150 puntos diplomáticos No sé muy bien por qué 289 solo administrativos Es bastante poco para hacer miclos, la verdad Pero hay que hacerlos A ver si tenemos Roma ya Y luego pues podemos venir para aquí Aunque yo creo que con la toma de Roma y Siena Esto se acabó Así que el ejército de Italia Se va a venir a su nueva capital Que es Marcan Conitana Para poder ir hacia el norte o hacia el sur En modo caza rebeldes Estos sí se van a quedar aquí Por si acaso a Austria se le ocurre hacer tonterías El ejército de Yemen Que se venga aquí, no Aquí Tampoco Pues ya está Pues estos que se vengan aquí Y serán estos los que se vayan Bueno, de momento no se van a ir Vamos a Venecia Vamos a quedarnos aquí Este ejército O sea, esta flota se puede venir aquí Y esta yo creo que ya directamente ha conseguido De hecho esta En vez de irse aquí Se va a venir Y ya está No sé dónde habrá fijado su nueva capital Ancona Bueno, sigue siendo aquí, claro Hasta que no la tomemos No cambia de capital Me gustaría tomar también alguna provincia Para empezar a atacar a estos Pero bueno, ya tendrá que ser en la siguiente guerra Recordemos también que quiero atacar a Austria Aunque eso no lo estoy pensando más Porque sí que es cierto que Nos roban de aquí Un montón Pero también es cierto que Que es que tenemos que gastar muchos puntos En hacer núcleos que realmente no quiero Entonces prefiero Prefiero ir atacando a Italia En el sentido de que Bueno, nos van a ir haciendo coaliciones Y nos van a hacer cosas Entonces si hay que elegir una guerra en Europa Prefiero Prefiero Italia Sinceramente La otra opción Es Llevarlo desde Sicilia O sea Bósforo Sicilia Y de Sicilia A Génova Sin tener que pasar por aquí Porque de Sicilia Cobran Cataluña Eso nos puede robar bastante ¿Quién está cobrando aquí? Cataluña A Génova No tantos Tenemos un 84% A lo mejor esa es mejor opción El problema es que claro Aquí Nadie tiene poder comercial Por caravanas Salvo quizás Génova Sí Entonces Desde aquí Podríamos coger desde aquí Entonces Creo que vamos a hacer eso Que el Bósforo En vez de llevar a Balcanes Lleve a Sicilia Pero no ahora Claro Ahora no nos merece la pena Y cobrar en Génova Porque desde Sicilia No podemos llevar a No podemos llevar a Podemos llevar a Cataluña Tal No No Cobraremos aquí en Génova Entonces Balcanes Evidentemente Seguirá llevando a Venecia Y en Venecia Pues cobraremos Lo malo es que necesitaremos Otro comerciante más Porque al quitar Que la capital sea en Venecia Pues no podremos hacer otra cosa Tenemos que llevar un comerciante Aquí Seguro Para cobrar Ese video de Sian ha terminado Perfecto Pues tú vente aquí Porque no tienes general Coge uno Y esta gente Pues me parece que va a pasar Un buen rato Sin hacer cosas Así que este Que se venga aquí Este Está bien ahí Este Que se venga aquí Llegamos ya al 93 Y creo que voy a subir A Brucia 3 Porque realmente No hay mucho más por hacer Uy, hemos perdido Esto Pues eso No lo podemos permitir Aunque bueno Ya tenemos toda la flota Realmente No me interesa tanto Eso ya De hecho puedo seguir haciendo Supongo que Después se Se quitará Vale Voy a hacer una cosa Con esta flota Voy a intentar Venir aquí Vamos a bloquear A Holanda A ver si la podemos echar De la guerra No sé que tal saldrá eso Porque no sé Cuánta flota tendrá Holanda Ni nada Pero puede salir bien Por cierto Vamos a seguir haciendo Reclamaciones En Kilwa Si es que podemos Parece que sí Y También en Gujarat No, en Gujarat No podemos Pues ya está Pues no hay más que hacer Esto que es De Valentino Bueno Yo Sinceramente No estoy viendo Ninguna flota Que ni siquiera Se aproxima a la nuestra En cuanto a Barcos pesados Bohemia Se está pegando ahí Con Austria Le ha hecho Mierda No sé si le ha hecho Un Delayter Incluso Está en guerra Contra Lituania Y Austria Y tú Bohemia Dinamarca Y Ancona Madre mía ¿Cómo aprovecha Bohemia Siempre para atacar Allá A traición Es una cosa Increíble Mira ahí Tiene su flota 73 barcos Pero solo Tienen 16 Grandes Y no me da Para bloquear Todo Increíble Hostia Es que Holanda 99 Y Holanda O sea Holanda Norte 99 Y Holanda Sur 93 Buenas provincias Esas dos Joder Pero bueno Esto le va a empezar A subir El World Exhaustion Y lo que voy a hacer También es Quitarnos esto Ya del medio Recordemos que nos da También Menos costes De consajeros Y ahora Aquí Tendríamos que Tenerlas De democracia Si no recuerdo mal Desbloqueadas Pero no las veo Por ningún sitio Quizás hace falta Ser una república No tengo ni idea No deberían Bueno Seguimos con Average development 45% De educación Desde luego La educación es importante Es muy importante Por lo que estamos viendo Menos costes tecnológicos Unos bonus interesantes O sea Yo creo que Apostar por escuelas Si que ha sido buena idea Aunque no la suben mucho Mucho más las universidades Lógicamente Pero bueno Para un país tan grande Como tenemos nosotros Tener un Un 45% Creo que No está Nada nada mal Hablando de 51k Que dices Bueno No está mal Claro No está nada mal La verdad Pero es que Tenemos que pensar Que nosotros Tenemos 450k Y podríamos tener Más de un millón De soldados En activo En 1794 Esto es absolutamente Aberrante En fin Espero que os haya gustado Este capítulo Veremos a ver si en el próximo Por fin Anconar da su brazo a torcer Nos vemos Chao chao